En la contemplación de una relación santa, en esa aceptación de esa posibilidad que surge a través del perdón, los invito a que cerremos los ojos. Y entreguemos al Espíritu, esta relación que decidimos santificar hoy. Entonces disponte cómodamente, respira, cierra tus ojos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Perfecto aquello con lo que nos relacionamos. No importa qué. Pues en este mundo de formas, todo parece distinto. Pero bien sabemos que nada lo es. Todo es lo mismo. Todo es igual. Todo es uno. y vamos a pensar en esa persona o en esas personas con las que decidimos hacer este ejercicio lo vas a traer aquí porque en pensamientos todo es posible la mente que se sabe pensamientos sin creerse un cuerpo sabe que todo es posible así que no importa cuan lejos pueda estar esa persona o cuan cerca no importa, aquí está tú la has traído hoy porque ha sido tu decisión sanar y aquí enfrente tuyo enfrente entre comillas en ti desde ti por ti hacia ti en esta idea que te une al otro dile gracias gracias no importa si es tu relación de odio especial o si es de amor o si fluctúas unas veces amando y otras veces odiando dile gracias gracias con todo tu corazón que no es casualidad que aquí te encuentres hoy fundido conmigo fundido conmigo en lo más profundo de mi ser en los confines en los confines de mi pensamiento te digo gracias hoy porque eres mi oportunidad quizás una oportunidad más de tantas que me he dado y no he sabido aprovechar pero contigo me he decidido a sanar quiero transformar quiero intercambiar todo este miedo que he tenido por ese amor incondicional por eso gracias por estar aquí gracias también por aceptar porque en la mente silenciosa en la que no necesita palabras has venido aquí acompañar esta idea este propósito de resolver de sanar las cuentas que tenemos pendientes ni tú ni yo lo sabemos quizás no sabemos qué pasó no sabemos qué ocurrió y a veces ni siquiera sabemos por qué nos encontramos quizás ahora nos atrevemos a pensar que un propósito nos une pero no es casualidad tú estás aquí y yo también así que hoy te ofrezco mi perdón es el regalo que te doy no importa si parece que te odio o te amo te ofrezco mi regalo es un regalo que es para ti y para mí también es un regalo que podemos compartir tú estás aquí así es y contigo todos tus ancestros y contigo toda tu descendencia y contigo toda tu familia todos tus amigos todos los que te rodean te ofrezco este perdón yo no sé qué pasó entre los dos yo no lo recuerdo yo no sé si te ofendí alguna vez yo no lo sé yo no sé si yo o mis abuelos o los ancestros que yo no recuerdo pudieron ofender a los tuyos a ti yo no lo sé pero yo en nombre de todos ellos te ofrezco este perdón porque lo que yo quiero es amor entre los dos pero no ese amor especial no ese amor que yo creía que me suplía todas mis carencias todos mis vacíos y todas mis falencias es ese amor que se llama incondicional es ese amor que nada espera y es ese amor que todo lo da yo te entrego todo hoy todo mi ser todo mi corazón todo mi perdón te lo entrego porque quiero despertar pero primero quiero intercambiar esta pesadilla de miedo que me supe fabricar y quiero compartir contigo mi sueño feliz quiero que tú también lo seas quiero que juntos podamos contemplar un horizonte distinto quiero que con los ojos abiertos o cerrados nos podamos encontrar y abrazar abrazar no desde la necesidad sino desde la idea que me recuerda que nada me falta y que todo te lo puedo entregar porque todo nos ha sido dado tanto a ti como a mí hoy te abrazo hoy me entrego a ti no de cuerpo sino de corazón me entrego a ti porque mi propósito es sanar olvidar todos los resentimientos que tú me traes como cuerpo pero que mi espíritu sabe muy bien reconocer que no es así no sé dónde nos equivocamos no sé en qué momento nos pudimos herir yo no lo sé no lo recuerdo y si es útil el espíritu lo mostrará pero de lo que sí estoy seguro es de quererte compartir esta sanación este perdón hoy me decidí no espero no espero nada de ti no quiero tener expectativas no espero que con este gesto tú cambies o transformes algo hacia mí te hablo desde el espíritu el espíritu que todo lo comprende y que se sabe abundante hoy te hablo hoy te hablo desde allí no espero nada no espero nada no tengo expectativas solo me permito soltar abandonar renuncio renuncio a todas las ataduras que tenga contigo renuncio al miedo a la sensación de falta de carencia renuncio a la idea de que tú me puedas completar renuncio a todo pensamiento de que tú debas cambiar de que debas actuar de cierta manera de que debas transformar tu comportamiento tu actitud renuncio renuncio a eso no espero nada no quiero esperar nada no hace falta solo me lo voy a permitir desde el espíritu y voy a dejar que todo lo que tenga que ocurrir se manifieste tanto en ti como en mí gracias 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 por estar aquí en este camino ilusorio en el que decidimos coincidir no es casualidad gracias has sido mi testigo mensajero eso significa mi oportunidad hoy he decidido saldar las cuentas contigo y con tus ancestros y con los míos y no voy a juzgar no voy a juzgar acepto la paz y no me voy a sostener en toda esta lealtad familiar de miedo quiero realmente traspasar traspasar este pensamiento absurdo que me dice que algo tengo que sacrificar diles un hombre quiero amarte de verdad quiero amarte de verdad no desde mi verdad parcial desde mi pequeña verdad sino desde la verdad que es total y nos abarca a todos nos une y no nos deja separar no importa lo que hagas no importa donde estés solo quiero que sepas que aquí estás y aquí estarás y siempre que piense en ti lo haré con amor ya no con un amor especial sino con este amor que nos puede liberar y teniendo las deudas saldadas esa deuda de amor que teníamos pendientes pendientes aquí te entrego hoy todo ese amor que tanto tú como yo estábamos esperando estoy aprendiendo estoy recordando estoy recordando como amar estoy aprendiendo el camino que me permite recordar como amar y tú tú eres eso esa oportunidad tú también puedes hacerlo cuando tomes la decisión y podemos caminar juntos y así lo haremos en pensamiento porque lo que sana en mí sana en ti y sana en todos gracias 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 a todos por querer sanar gracias a todos por permitirse abandonar toda esta ilusión y toda esta falsedad gracias por ser poderosos compañeros de camino gracias por ser una solamente y por compartir este propósito de despertar nada nos falta nada de nada carecemos somos abundantes somos fuertes no hay debilidad no hay de que quejarse no me lamento más bien acepto y desde el perdón comprendo que esta es mi función no queda más que caminar y avanzar así que te invito a que sigamos haciéndolo con la guía del espíritu que nunca nos puede abandonar recuerda también que todo esto ya pasó ya ocurrió no hay nada que temer podemos confiar yo no sé lo que venga para ti y para mí yo no lo sé lo único que sé es que he decidido confiar y saldremos de aquí así es en la medida en que nos lo queramos permitir confío en ti confío en ti en que lo podemos lograr confiar confiar en ti es confiar en el espíritu confiar en el espíritu es confiar en la totalidad confiar en la totalidad es confiar en Dios es saberse con él y en él así que confío en ti y en tu propósito de despertar que ambos tarde o temprano más temprano que tarde lo haremos para darnos cuenta que todo esto ya pasó y que lo único que bastaba era esta decisión gracias gracias hermano gracias hermano gracias espíritu y gracias Dios gracias